Muy buenas, espero que estén bien. Acá estoy en Resistencia, estamos a punto de comenzar la clase abierta que estamos organizando bajo el título ¿Qué hacer con las pymes argentinas? Estamos en Resistencia, pero la semana que viene vamos a estar en Posadas y Encarnación, la siguiente vamos a estar en Córdoba y la siguiente vamos a estar en Tucumán y la siguiente en Neuquén. Acá va a aparecer seguramente un graph con las fechas y todos los detalles, pero los invito porque esto va a estar muy bueno.